Vean lo que dice y escuchen lo que dice el señor Eugenio Derbez. Adelante. Hola. Pocas veces hago videos así, en donde hablo de temas un poco más profundos, porque luego se viralizan, luego me atacan, me crucifican, otros me apoyan, pero el caso es que siempre que hablo de estos temas, además soy tendencia por varios días, espero que no sea el caso, pero es importante a veces alzar la voz. Veo a México y lo veo, veo en México incendiado, en México dividido, y creo que todo viene de la mala información. Yo estuve en México hace poco, pero hace un mes que no he podido regresar, que no he estado por cuestiones de trabajo, y solo por redes sociales veo lo que está pasando, en las noticias y en las redes sociales, y veo en México, repito, incendiado, dividido, y creo que todo viene de la falta de información. Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. Porque hay que saber, que si Mayito bailó el gallinazo, que si Adrián Marcelo dijo de tal otro, que si... ¿Quién más está en la casa? ¿Quién? Tampoco sabe, pero ¿cómo no vas a saber? No, bueno, yo lo reconozco, no sé nada, yo no sé nada porque no he tenido tiempo, no he visto ni un capítulo, no sé ni quién está, ni quién no está. Perdón, lo acepto, lo acepto, lo reconozco, es culpa mía porque he estado distraído, que si la reforma judicial, luego me pongo mis ratos libres y me distraigo con tonterías, que si la reforma judicial, que si ya se devaluó el peso, que si la economía se está cayendo, que si la relación con México y Canadá está en peligro, pendejadas, que me tienen distraído. Lo acepto, pero lo acepto, lo acepto. Me tengo que estar informado, tengo que saber quién está en la casa, nada más sé de un par y ya. Pero no podemos estar así divididos, no podemos estar divididos, tenemos que estar informados, saber qué está pasando, para no estar peleados con mi abuelita, con mi tía, con el vecino. Ese no es el México que queremos. Tenemos que saber que si Mayito bailó el gallinazo, que si fulano lavó los trastes o no lavó los trastes, que si el otro le dijo, que si le contestó. Hay que estar bien informados antes de tomar una decisión, para saber a quién sacamos de la casa y quién se queda. Hagámoslo, por nosotros, por México. Gracias. Qué bruto, qué manera de ironizar, qué manera de ser sarcástico, de ser inteligente, de ser incisivo, de poner el dedo sobre la llaga con esto, porque mira, dice, en el momento de, luego me pierdo el tiempo con mis pendejadas, la reforma judicial, el país dividido, el peso devaluado, peleo con los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, o sea, no me necesito con esas tarugadas, porque aquí lo más importante es que estemos todos bien informados, para saber si quién lavó los trastes y quién no los lavó. O sea, digamos que las declaraciones tendrían que ser a la inversa, ¿no? O sea, preocuparnos por lo que está diciendo la reforma judicial, que el país dividido, que esta relación México-Canadá, que sabemos que pues todo nos afecta, ¿verdad? A nosotros como, como país, al lugar de estar viendo a ver qué hace, Mayito, que si Gala, que si, tiene toda la razón. Claro. Pero bueno, pues. O sea, es una gran cortina de humo que, Adrián Marcelo, que si se fue, que si no se fue, que pues me da lo mismo, se fue o no se fue este cuate, o no se fue, que quién lavó los trastes y quién no los lavó, y si el gallinazo, ¿qué? O sea, tenemos que estar bien informados por nosotros y por México, a ver a quién sacamos. Exacto. Oye, pero yo veía los comentarios y le ponían, ay, ¿tú por qué opinas? Tú ni vives aquí. Ya sabes que los comentarios siempre es ese, eso, ¿no? De que, ¿por qué opinas si él no vive aquí? Pero creo que tiene toda la razón, Gus. Bueno, y que no vive aquí, ¿qué tiene? O sea, no, por eso, pero la gente le ponía ese tipo de comentarios. O sea, yo no entiendo tanto, y tampoco Eugenio Derbez, pero me refiero a que cualquier cosa que sube siempre es, si él opina de cualquier cosa en la política, todos los comentarios, pero pues el que opina, el que sabe si él no vive aquí. No tiene sentido eso. Viene mucho Derbez. Pero lo que está diciendo es real, nos estamos embobando, y me incluyo, nos incluimos con un programa de televisión y nos estamos olvidando de poner también atención. O sea, obviamente porque son, este es un programa de espectáculos y lo vamos a seguir haciendo, pero creo que también como sociedad hay temas que no hemos puesto atención, Gus, y que son muy importantes. Claro. Y que nos van a dar en toditita la, ya saben ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!